las noticias de hoy son dos y tienen un denominador común un tema en común que es el tema de los datos ya me imagino por donde viene la mano el banco central de brasil está desarrollando un sistema en el que los usuarios pueden ganar tokens por compartir la información en el sistema financiero esta es una estrategia del banco central de brasil para promover el uso de la cbdc clasín este real digital que le llaman ellos y entonces están desarrollando el programa que se llama data savings y que se va a implementar una vez que lancen el real digital van a lanzar este programa de datos para que la gente monetice sus datos la idea es que la gente comparta todos sus datos todos los datos que sean una base de datos de ellos del banco central obviamente del gobierno va a ser intercambiado cada vez que compartan un dato y vayan a ser intercambiado por tokens así que el día de mañana van a querer que esos tokens sean los únicos válidos o los que tienen privilegio para circular por otro lado tener una base de datos más amplia de la que ya tienen pero seguramente van a empezar a regalar esto es lo que pensábamos que iba a ocurrir o sea te van a dar supuestos beneficios para traerte y después te van a decir ahora que estás adentro se cierran las puertas encima lo gracioso es que uno de los argumentos que dicen para implementar este sistema dicen bueno esto no es una empresa privada que puede hacer con tus datos lo que ya quiere no entonces somos nosotros los buenos del banco central que eso me deja muchísimo más a cuidar tu privacidad sólo puedes desaparecer de un día para otro si no le conviene sí 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 sólo eso si 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 lo tiene una empresa privada ponele que qué es lo que pueden hacer monetizarlo no ahora el gobierno si tiene eso el gobierno recordar la gente puede cambiar por más que te guste este gobierno el gobierno que viene resulta tan simpático y vas a empezar a preocuparte por lo que hacen con esa información parte de todo lo que vos pongas en una base de datos puede ser en algún momento sólo en tu contra aunque más no sea para cobrarte impuestos es usado en tu contra puede más segunda noticia que fortalece la segunda noticia no sé qué les pasa a ustedes cuando ven una fila pero yo con una fila de personas más de tres personas ya en general trato de huir o sea de dar media vuelta e irme no soy fan de la fila si no es un regalo normalmente los regalos quiere decir que vos no tenés que dar nada a cambio no es un regalo es un cebo esto es una carnada exactamente bueno alrededor del mundo aparentemente ya en alemania y en otros países de europa no sé si en eeuu también pero supongo que sí ya hay filas de gente esperando para que les sea escaneado su iris ya que están por estuvieron acá también yo nunca me los crucé pero me llegaron fotos en el gran buenos aires en shopping porque la empresa world coin se lanzó su su sistema es un sistema que es consta de lo siguiente te escanean el iris y guardan todos tus datos biométricos y para que la gente lo haga con un poco más de incentivo le regalan unos tokens ellos tienen más de 20 tokens pero bueno hay un token que se llama wds que es el token que están ofreciendo ahora de forma gratuita que está cotizando ya en vainas ya tiene un precio de este de mercado y la promesa de un ingreso básico universal y bueno y además de eso la idea es que haya una repartida a todos los que se escanean en el iris que haya un supuesto ingreso básico universal que no es no sé si es para siempre se me parece que la idea es dar una vez y después no sé no sé si por ahora no yo creo que ni ellos saben pero no 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 aclararon muy bien cómo iba a ser pero bueno por ahora le están dando una vez por hacer esto de escanear lo atemorizante es la cantidad de gente que es impresionante la fila muchos muchos lugares y bueno por entregar tus datos o sea imagínate o sea acá estamos hablando si de una empresa privada pero es una empresa privada que se jacta de ser una es el dueño de esta empresa el fundador de esta empresa se llama sam altman es el creador de chat gpt un tipo bueno que es un famoso en silicon valley ahora porque gpt se puso este explotó este y bueno justamente es eso una moneda que sea este y sus toques no que sean para todo el mundo es algo global y se ofrecen como él o sea se publicita a sí mismo a su empresa como un servicio público un servicio público de recolección de datos y de compartir datos imagínate también en qué puede terminar este yo te digo le veo world coin aclaro bien por si mi pronunciación la primera vez no fue la mejor o por si marcelo con su refrío está con problemas de audición yo creo que de alguna forma también están haciendo el servicio público para mí es determinar cuánta gente está completa está perdida ya es irrecuperable cuánta gente va a ir voluntariamente si o a cambio de un pancho lo que te den a escanearse el iris para esto esa gente listo no te esfuerces en explicarles nada porque son irrecuperables la inmensa mayoría de que debe haber pero si vos querés ser eficiente olvídate de esa gente si la gente que en frente a esta oferta tiene dudas tiene preguntas concéntrate en esa gente y yo creo que de alguna manera no están haciendo un favor se puede sí sí como un tamizaje sí sí tal cual pero realmente es algo cuando es la fila de si no puedo creer que la gente por unas migajas porque tampoco es que te va a cambiar la vida siento lo mayor la mayor cantidad que cobraron en dólares de donde son 150 dólares o sea 150 dólares no te va a cambiar la vida y si te puede cambiar la vida el hecho de cómo ni siquiera los datos ahí no o sea vamos a ver hasta dónde llegan y 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